El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Me encuentro con un artículo que me puse a leer por estos días Y después de leerlo y de investigar un poco, dije de aquí tiene que salir una dosis diaria Y el asunto fue el siguiente Unos jóvenes en Argentina se reunieron a hablar y a compartir Le estaban compartiendo y todo Y de pronto uno de ellos, de esos 3, 4 amigos que estaban, dijeron Oiga, ¿hace cuánto no vamos a una boda? A un matrimonio, a una fiesta ¿Hace cuánto? Ves yo la vez pasada, bueno no hablan así, no, el argentino habla diferente Vos sabes Pero el uno le dijo, no, yo hace rato que no Yo lo voy a hacer a lo colombiano Pero bueno, dijo, uno de ellos dijo, no, yo hace mucho Y usted, y usted Pedro, y usted Juan, y usted Y cada uno dijo, ves, la última vez que yo fui fue hace No, ya casi no, oiga, ¿verdad por qué no? Y se pusieron a investigar Entre, aparte de ser amigos ellos Tienen sus otros amigos, su círculo social cada uno Y empiezan a investigar Y se dan cuenta que familiares y amigos de ellos en común También están de acuerdo con ellos Que hace tiempo no los invitan a una boda No van a un matrimonio, que ya no se ven tantas bodas De hecho, también algo que les pareció curioso Es que en las bodas Por lo general a veces Uno trabaja en una empresa Y un amigo se casa Y no invita a todos Y uno es amigo con otro Y a ti no te invitaron, no Y ellos concluyen después de que investigan Que ya la gente no se está casando A lo cual ellos crean un negocio Y se llama bodas falsas Búsquenlo Y lo verdad que existe Bodas falsas se llama eso O sea, ellos crean una boda falsa O sea, una boda que no es verdad Usted se inscribe y paga una boleta Como cuando usted va a un concierto o un evento Y usted participa de esa boda Pero la boda la hacen con todos los juguetes Dijeron por ahí un amigo Esa boda la hacen con el papá La mamá, los suegros, los pajecitos La partida del ponqué Las fotos, el vals Hacen de acuerdo al presupuesto Porque hay bodas de bodas Está la novia, el novio, el cura, el pastor Bueno, yo no sé qué pondrán Pero hay videos inclusive de ellos Ellos crearon un negocio Un modelo en el negocio con eso Bodas falsas Han estado en diferentes lugares En toda Argentina Contratan actores Si usted quiere participar en la boda Usted dice yo no solamente quiero ser asistente Sino quiero desempeñar un rol Allá O sea, como actuar Y usted lo hace Se dan cuenta Bodas falsas ¿A qué voy con esto? ¿Por qué la gente no se casa? ¿Por qué las bodas falsas existen? ¿Pero por qué la gente no se quiere casar? Los jóvenes hoy en día no se quieren casar Las personas no se quieren casar ¿Por qué están cómodos en su casa? ¿Por qué papá y mamá alcahuetean muchas veces eso? ¿Por qué dando nomás para una cuota de un servicio De la luz, el agua, el internet Colaborar con algo No me compromete para ir a tomar una responsabilidad mucho más grande Porque yo no quiero esos matrimonios Que yo veo que son desechables Hoy en día se casan y al mes ya están separándose Porque Pedrito se casó con fulanita Y le fue infiel Y eso se cayó Y él quedó muy mal O ella quedó muy mal Y ahora quedó con problemas ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas cosas Porque yo ya me casé y me fue mal Porque mi corazón está roto Está partido Porque eso no lo va a curar a nadie Y hay muchas encuestas Hay muchos análisis que han hecho universidades en países Y cada vez crece más el número de personas Que tal vez inclusive prefieren convivir un tiempo Y hoy en día son noviazgos con derechos Y se van a vivir y listo Sin formalismos Como de pronto tiene el matrimonio Yo he visto que un matrimonio Para mí un matrimonio es Yo invito a personas muy allegadas a mí A que sean testigos De mi unión con esta persona que amo Pero delante de Dios Lo pongo a él en primer lugar Para que bendiga Esto que va a venir en adelante Y como hoy en día Los matrimonios son desechables Antes las cosas no eran desechables Antes las cosas se arreglaban La plancha se dañaba y se arreglaba La licuadora se arreglaba No se botaba la basura Así eran los matrimonios de antes De los viejos de uno De los abuelos de uno Matrimonios que perduraban Matrimonios que estaban ahí Que aún están y celebran Bodas de plata Bodas de oro Y qué sé yo Todo ese tipo de cosas Me hacen reflexionar muchas cosas Y podría hablar miles cosas más Dentro de las características O razones por las cuales La gente no quiere adquirir un compromiso Pero sabe una cosa Al punto que quiero llegar En esta dosis Es este La gente tiene miedo a fracasar La gente tiene miedo Estoy más en esta zona de confort Como lo dije en otra dosis Me siento más seguro aquí Me siento más tranquilo En esta parte A irme a arriesgar Porque no tenemos tranquilidad Porque sabemos que Las cosas no se dan Como yo quería que se dieran Y hay una cosa ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted no ha conocido A quien puede cambiar las cosas Para cada uno de nosotros Nosotros Para tener un camino incierto Pues mejor me quedo quieto Y no lo pruebo Pero cuando yo conozco de Dios El Dios Todopoderoso El Eterno El Creador de cielos y tierra Quien hace que mi vida Tenga seguridad Quien me toma de su mano Y me lleva con tranquilidad Hace que las cosas Sean diferentes Y no te puedo decir Que no tenga dificultad Como esposo Con mi esposa Pero las cosas Se han podido ir viniendo Cambiando En la medida que vamos Hablando y orando Y que vamos entendiendo Que Dios tiene mejores cosas Para nosotros Tenemos ataques Tenemos dificultades Tenemos problemas Pero hemos decidido Amarnos hasta que la muerte Nos separe No es fácil No es fácil Pero he entendido Que si Él no está Como eje principal En el centro En el centro de mi relación Nada va a servir No temas Porque tal vez No has conseguido Tu príncipe azul O tu princesa Porque estás desesperado Desesperada Y te quiero decir Ten confianza en Dios Entrégale todo a Dios No temas ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios Dice que si yo soy fiel con Dios Él me va a recompensar Yo no debo temer Dice la palabra Pero si nosotros Somos fieles Hasta la muerte Él nos dará La corona de vida Eso dice la palabra de Dios En Apocalipsis 2.10 O sea La fidelidad Me trae recompensa Y yo hoy te quiero decir No le temas al matrimonio Porque si eres fiel Escúchame bien Si hay fidelidad tuya Para con Dios Dios te va a sacar adelante Y no te va a dejar en vergüenza No tendrás un matrimonio desechable No fracasarás Saldrás adelante Porque cuando no se arreglan Las situaciones Y las circunstancias Es porque no hemos aprendido A mirar a Dios Y a que Dios trate Con cada uno de nosotros De nada sirve Que en una pareja El uno sea el que Se deje tratar por Dios Y el otro no Los dos tienen que hacerlo Para salir adelante Así que hoy En el nombre de Jesús Declaro victoria Y bendición sobre tu casa Sobre tu hogar Sobre tus decisiones Y que Dios Conceda En el nombre poderoso De Jesús Esa persona que tiene que ser Tu compañero Tu compañera Dios nos hizo Varón Y mujer Para que no estuviéramos solos Y para que disfrutáramos Él creó el matrimonio Lo fundó Él Para que seamos felices En el nombre de Jesús Te bendigo En este día Atención amigos En Medellín Les tengo excelentes noticias Me voy a estar presentando El próximo viernes Primero de septiembre En el Teatro Metropolitano Allí en Medellín En este hermoso escenario Estaré presentando El stand-up comedy Que nadie te robe tus sueños ¿Me quieres acompañar? Pues apresúrate Porque la boletería se agota Adquiere ya tu entrada En tu boleta Entras como Que nadie te robe tus sueños William Arana Y allí vas a conseguir La boletería O en el teléfono 601-593-6300 O también en las taquillas Del Teatro Metropolitano Única presentación Viernes primero de septiembre Teatro Metropolitano En Medellín Nos vemos La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo